¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, como saben, una de mis colonias principales, bueno, la colonia principal es la ontomachus eritrocephalus, mejor conocidas como la sombra, y otra que también dan en el canal, que es unas camponotus atríceps, que eso vamos a hablar en otro video, no les está yendo nada bien, entonces pues vamos a hacer todo lo posible para poderla sacar adelante, pero hay algo que yo nunca les había, o bueno, para los que me siguen en Instagram, hace ya unos meses, me hicieron una donación de tres hectatomas, para ser exactos, las atraparon el 10 de octubre del año pasado, del 2019, y llegaron a Bogotá, no llegaron a mí, el 18 de octubre del 2019. Me dieron tres reinas, a las tres las tuve en tres diferentes condiciones, una en un hormiguero de yeso que fabrique yo, otra está en un terrario, y otra la tengo en un tubo conectado a una caja de forraje o que le hice pequeña, lastimosamente la de yeso, que era la más avanzada, murió, y en su reemplazo pues quedó la hectatoma del terrario y la hectatoma del tubo, la del terrario iba muy bien, tenía una larva, desapareció, y la que yo nunca pensé que fuera a avanzar, que es la de tubo, me sorprendió porque tiene huevitos. Imagínense, desde octubre y hasta la fecha, hasta hoy, a mayo, en el mes de mayo, la del tubo tiene huevos, y la del terrario tiene huevos, pero no hay hormigas, no hay horeras, qué especie, qué género tan complicado de criar, no saben lo que he batallado con estas, entonces pues, vamos a verlas. Bueno, como les había comentado, pues acá tengo a mi hectatoma del terrario, esta famosa hectatoma del terrario, pues está con el viejo truco de la tapita y el hueco, la tengo así desde que me llegó, desde el 18 de octubre del año pasado, 2019, vamos a mirar cómo está, se las quiero presentar, perdón, ella viene desde Bucaramanga, fue una donación que me hizo Andrés, que desde acá muchísimas gracias, pueden ver cómo cogió con sus tenazas muy delicadamente, obviamente, el huevo para moverlo, ya que pues dentro de luz le levanté la tapa hormiguero, que es donde vive actualmente, perdón por los movimientos de la cámara, pero pues no tengo trípode y todo lo estoy haciendo con la mano, entonces pues tengo un poquito de pulso maraquero, pero vean esos colores de esta bella reina hectatoma, no saben cuánto he querido que esta colonia salga adelante, pero cualquiera de las dos hectatoma o las dos al mismo tiempo, estaría una locura que salieran adelante, no, en serio no, no tengo palabras, estas prácticas como rojizadas, amarillentas, son muy bonitas, pero es una especie, digo que es muy muy complicada, dos huevitos más, tienen otra, esta era la más avanzada, la que tenía la larva, no sé qué pasó, se la comió, desapareció, aparte de eso pues ya también tuvo un capullo, del cual lastimosamente sacó la pupa y la partió por la mitad, la dejó en la basura y no ha querido avanzar más, ahí estoy, ¿qué es eso? ¿qué es eso? no, ¿qué es eso? eso no puede ser un ácaro, la tierra está desinfectada, vamos, no, no puede ser un ácaro, muchachos, ayúdenme en los comentarios, déjenme en la caja de comentarios, qué piensas, si es un ácaro, si es un colémbolo, pero no creo que sean ácaros porque pues la tierra está desinfectada, le hago limpieza, no, ojalá no sean ácaros, la verdad no, no me gustaría tener ácaros en mis hormigas, vean esta belleza, qué preciosura, ahora pasemos a la otra, y esta es la que tengo en tubo, como les digo, esta me sorprendió, porque en lo que lleva conmigo, nunca había puesto un huevo, y pues, oh sorpresa, tiene, tres huevitos, esa también fue capturada, supongo que deben ser hermanas, entonces, pues, ojalá cualquiera de las dos hermanitas, me salgan adelante, no saben, en serio, es una, no, es que mejor dicho, sería muy bello, muy bello tener otra, otra colonia, diferente a, a la sombra, y que me salga adelante, obviamente, perdón, ahí, la luz, qué pasó, luz, vuelve, sí, volvió, sí, tenemos luz, sí, tenemos luz nuevamente, perdón, ahí, otra vez, se fue, luz, sí, luz, los huevitos, ¿saben qué? mejor vamos a la macro, qué pena, acá me tocó grabar así, de esta manera, pero pues bueno, ahí pueden observar los tres huevitos, bien cuidaditos, lo más curioso de esta especie es que los huevos son cafés, sí, son una especie de cafechuzos todos raros, muy chéveres, pero vean, vean nomás esta hermosa belleza que viene desde Bucaramanga, mano, entonces pues no, la verdad estoy contento y triste a la vez, porque no me ha querido salir adelante de esta colonia, es más, ni siquiera a esta reina le estaba poniendo mucha fe, yo dije, no, la verdad, la voy a echar para la comida de sombra, de la sombra, pero no, en fin, me decidí seguirla teniendo, criando, no molestándola, dándole comer, únicamente, larva de palembus, viva, y pues se la come, es una dragoncita, vean esas mandíbulas, no me acuerdo cómo es que tenía el nombre y se me olvidó, al parecer es una, lo tengo la punta de la lengua, es una ectetoma, no, se me olvidó, más adelante les dejaré escrito cómo se llama la, la especie, como tal, pero bueno, déjenme en la caja de comentarios, qué opinan respecto a estos ejemplares, qué creen, si saldrán adelante, creen que en el terrario se me llenó de ácaros, déjenme en sus comentarios en la caja de abajo, en la caja de los comentarios, por favor, ayúdenme, pues bueno, ese fue, perdón, esas fueron mis niñas que te ha tomado confine, espero les haya gustado, la verdad, si ando algo preocupado con la del terrario, no sé, si sean ácaros, si sean colémbolos, voy a mirarlo, muy detalladamente, así que, por favor, déjenme en la caja de comentarios, qué opinan ustedes, qué es, pero sí que muy, muy pensativo, pues quiero agradecerle a Andrés, nunca, de hecho, nunca le había hecho mención, nunca lo había nombrado, por la donación que me hizo de la secta toma, gracias Andrés, en serio que sí, y, pues, no sé si se habrán dado cuenta, pero hace poco, pues, puse, una portada, por decirlo así, el canal, no, antes no tenía portada, simplemente tenía el loguito de la imagen, el canal, pero no había tenido portada, entonces, quiero agradecerle a Megadark, que fue, el que me ayudó, uno de los suscriptores, que me ayudó con el diseño del, de, de la portada del canal, entonces, pues, Megadark, en serio, muchísimas gracias, y, pues, nada, espero en verdad, les haya gustado, mi secta toma, también quiero decirles que, pronto, se va a venir un, unboxing, de una de las marcas, uno de nuestros, patrocinadores, que vamos a empezar a trabajar con ellos, full, viene algo excelente para la sombra, algo que, espero pueda servir para las, camponotos a tríceps, en serio que sí, eso me tiene, muy bajo de nota, pero espero también que, de corazón, y, échenme buenas, diría a Villasat, hagan chunguitos, para que la colonia salga adelante, porque, si ustedes la quieren ver, en el hormiguero que les hice de tronco, eso va a tardar mucho tiempo, mis amigos, y más acá en Bogotá, entonces pues, nada, yo ando re-mentalizado, de que, poder sacar la colonia adelante, así que pues, bueno, no siendo más, nuevamente, gracias por estar en mi canal, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, si te encanta la parte de la mimecología, y te gustaría aprender más, sobre este mundo, suscríbete, activa la pantanita, campanita, dale like, comenta, comparte, y, chao, chao, los quiero, un abrazo, chau, 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 chau,